Alcalde de Miami se suma a la carrera por la Casa Blanca. Haga sus envíos de dinero con RIA desde la plataforma de Diario Las Américas. Hoy es jueves 15 de junio, noticiero en 90 segundos. El alcalde de Miami, Francis Suárez, se suma a la carrera por la Casa Blanca y entra a una complicada gestión por la nominación del partido republicano. Suárez registró su candidatura para ingresar a la carrera presidencial de 2024 y con ello desafía al expresidente Donald Trump, al gobernador Ron DeSantis y al ex vicepresidente Mike Pence, entre otros. Está programado que pronuncie un discurso este jueves por la noche en California. Los aviones comerciales en Estados Unidos deberán tener una segunda barrera frente a la cabina de los pilotos a fin de dificultar una posible intrusión de pasajeros cuando la puerta principal esté abierta. La norma de la Administración Federal de Aviación entrará en vigencia a mediados de 2025 y afectará a aerolíneas que operan vuelos programados, pero no a los operadores charter. Un joven refugiado ucraniano que huyó de la guerra en su país y se instaló en Bélgica ganó 500 mil euros con un billete de lotería de raspadito. El joven instalado en la región de la capital belga desde hace un año había comprado el billete de raspadito por 5 euros en una gasolinera. La Lotería Nacional del país, que no divulga información de sus jugadores, precisó que el afortunado ganador tiene entre 18 y 24 años. El dictador nicaragüense Daniel Ortega ordenó congelar varias cuentas bancarias personales a sacerdotes de distintas diócesis del país. La medida fue denunciada por la abogada en el exilio, Marta Patricia Molina, quien expresó su preocupación porque esta acción se extienda a más sacerdotes y laicos y también lo confirmaron desde el anonimato a algunos de los sacerdotes afectados por este bloqueo. Por el momento, la banca no se ha pronunciado respecto a las restricciones. Para ampliar estas y otras noticias, visite diariolasamericas.com Si necesita un sitio donde todo lo que ofrezca tenga destino seguro, si es nuevo en la ciudad y busca un empleo, alquiler o un auto, si vende, compra o alquila, publique su anuncio en dlaclasificados.com las 24 horas del día, los 7 días a la semana o llame al 305-633-3341. Diario Las Américas, 70 años a su servicio, hecho por hispanos para todos.